Otra vez para Joaquín Valiente, insiste Camargo, el toque al medio para Navarro, y ahora de los Santos, Santana de los Santos, la sacaba Nicolás Ville, ya hizo Agustín Santana al lateral, Valiente, el toque al medio para Navarro. Gol, gol, de Defensor Sporting, el chino Navarro, marca el 1 a 0 para el conjunto Violeta, en el Prandi de Colonia, Defensor le gana plaza, por 1 a 0, Navarro, el gol. Y ya le da resultado los dos cambios de Méndez, porque participa Valiente en el arranque del gol con un pase de Barba a la izquierda, y porque evidentemente lo termina definiendo Navarro por el centro del área. Cuánta pasividad de plaza para marcar, miren eso, para mirarlo a Valiente, pone una pelota, llega desde atrás, habilitadísimo Camargo, perfecto, en el centro del medio, para que después definiera todo Navarro, que era darle dirección de arco, iba a ser muy difícil. Para Guirín, que se estira y no llega, en la mejor jugada colectiva de Defensor, y hasta diría la única del partido, llega el primer gol de la tarde y lo pone arriba el equipo de Méndez. 32 en la anual, 8 en este clausura, los goles a favor de Defensor Sporting, quinto del chino. Quinto gol que reciben en clausura, plaza, 26 en el campeonato.